Volvemos a tomar contacto con Pablo Callejón, que se lo nota sonriente. Debe ser porque el Tata Martino, según dicen las informaciones, ha rechazado la primera oferta de Boca. Según dicen que se estaría dilatando la llegada del Tata Martino a Boca. Bueno, a mí me gustaría que llegue. No sea mentiroso. Bueno, un poco el estimito. No sea mentiroso. No, a mí me parece que... Sería bueno para el fútbol argentino y esto fuera de... Sí, sí, un gran técnico. A mí me encanta que juegan los equipos de Martino, así que... Sería recuperar una... Sería bueno. Bueno, igualmente, eso no implica que yo quiera que le vaya bien en Boca. No, pero por supuesto. No le voy a mentir descaradamente. Para sacar de Boca y River, la llegada de Gareca Vélez... Sí, también, está buenísimo. Eso fortalece al fútbol argentino. Ojalá, ojalá que se pueda dar. Pero vamos a hablar de otro tema. Sí, vamos a hablar del Congreso y en particular de los créditos UBA. Pero quiero hacer referencia primero al Congreso, porque hay expectativa de que comience a reactivarse con algunos consensos. Bueno, ya pasó con Santa Fe, con la justicia, fortalecimiento de la justicia de Santa Fe, con el monotributista Tech. Pero bueno... Pero estuvo a punto de caerse esa sesión, porque la oposición quería incluir allí la caída de prohibir, digamos, de que el gobierno pueda trasladar los bonos en dólares del ANSES a peso. Claro, sí, el canje de masa, digamos. Efectivamente. Hubo un intento ahí por acercar la sesión. Bueno, esto va a ocurrir sistemáticamente, de acá hasta las elecciones. Pero en el Senado vieron que desde hace un largo tiempo hay una parálisis. En el medio, un debilitamiento del poder que tenía Cristina Fernández, porque se rompió el bloque oficialista y hay muchas internas, roscas, roscas permanentes, que van en contra de lo que necesita la gente. Por ejemplo, la aprobación de la ley Lucio, la aprobación de la tolerancia cero en el alcohol, que lo vienen pidiendo... Ley de alquileres, Pablo. La ley de alquileres vienen pidiendo desde hace largo tiempo, por favor, debatan estos temas. Sí, sí, claro. Y ya tienen aprobación en diputados y no se discuten en senadores. Bueno, daría la impresión de que parte de esto se va a destrabar esta semana. Y en el medio de esos intentos por alcanzar por lo menos algunos acuerdos, año electoral, mucha fragmentación, no hay un poder mayoritario que imponga decisiones en el Congreso, hay también muchas roscas internas que van a contramano de la gente, que se resuelva la situación de los créditos suban. Hay una posibilidad de que esta semana, a más tarde de la semana que viene, se logre un consenso entre todos esos proyectos. Hay 22 proyectos por el tema de los créditos suba en diputados. Algunos que tienen más sustento, más respaldo, como por ejemplo el de Julio Cobos, y otros que apuntan a otras alternativas. Pero lo cierto es que se estaría más cerca de alcanzar ese acuerdo de que se debata en diputados, hay una confianza de que se logre, no por mucha, pero que se logre una mayoría y que eso luego vaya a senadores. Las organizaciones que nuclean a los afectados por esta estafa que son los créditos suba piden que esto se dé con celeridad. Los primeros tres meses del año han sido devastadores, devastadores para quienes tienen este tipo de créditos. Marzo podría estar con una inflación por encima del 7 puntos. Esta semana se conoció un fallo, además de la justicia de Tierra del Fuego, en el que impuso un límite para el cobro de la cuota, pero hay varias causas que están rondando la justicia nacional que están relacionadas con el tema del capital. Ya la preocupación no es solamente la cuota, sino el capital, que no se siga engrosando ese capital porque es simplemente impagable. Gente que ha pedido 3 millones de pesos en un crédito por una vivienda y hoy deben más de 20, una locura, una locura, que requiere de una decisión urgente. Hay cierta confianza, pero una confianza moderada en el Congreso de que este acuerdo se pueda lograr entre esta semana y la semana que viene para que durante el mes de abril finalmente se debata en la sesión de diputados y pueda ser aprobado un proyecto consensuado y esto vaya a senadores que no pase más de abril esta situación. Bueno, hay mucha expectativa y la preocupación, naturalmente, Mariano, de que con estos números inflacionarios se convierta en una bomba a la que le han ido estirando la mecha, nada más. No es que la han desactivado. Le pusieron un poquito más de mecha y un poquito más, pero esto está naturalmente a punto de hacer eclosión. Y ojalá, Pablo, que se retome la agenda, esa agenda que recién mencionabas, que es la que realmente importa a los argentinos y le puede llegar a tener algo de solución en este momento tan difícil. Bueno, es urgente. La necesidad de una reparación es urgente. Gracias, Pablo. A ustedes. Nos vemos.